Muy pero muy buenas tardes amigos del hockey, hoy vinimos aquí a Ciudad de Buenos Aires para lo que va a ser la segunda fecha del torneo metropolitano. Estará enfrentándose Muni, el local, contra Vélez Arfiel, el recién ascendido. Ambos equipos debutaron con victoria en el torneo y hoy quieren hacer lo mismo, quieren volver a ganar. Quedate con nosotros y vení a disfrutar lo que va a ser este segundo clip de la fecha para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están viendo al equipo? Muy bien, vamos ganando ¿Cuánto van ganando? 4 a 0 Estuve escuchando las canciones que están gritando A ver, ¿cómo es una de esas canciones? Hay que saltar, hay que saltar Que te corro, que te sale mal Casi se canta dos veces y ya está Y después tienes que decir que iré coche y sale mal Y le sale mal ¿Qué categoría juegan? En séptima ¿Y cómo va a salir el partido? ¿Va a ganar Vélez o no va a ganar? Sí, va a ganar Vélez ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!